En horas recientes, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto de nuestro conocimiento que se le concedió un amparo al señor Emilio Lozoya para los efectos de dejar a un lado la acusación que había formulado la Fiscalía General de la República en relación a un hecho diferente por el cual fue librada la orden de búsqueda y posteriormente cumplido el Tratado de Extradición Internacional. Es menester que nuestra audiencia sepa que ese amparo que fue concedido está, después de haber sido analizado plenamente, nos percatamos de que hay un denominador común en la concesión de este amparo. Y es el hecho de que la Fiscalía General de la República, mostrando una ignorancia supina, ejercitó una acción penal relacionada con unos delitos que ya habían prescrito. Aquí es triste que la Fiscalía General de la República asuma este papel de acusador con datos poco convincentes y, sobre todo, demostrando un poco conocimiento de lo que es en materia penal una figura que todos conocemos como prescripción. Exhortamos a la Fiscalía General de la República que evite cometer esos errores técnico-jurídicos que únicamente desprestigian a nuestra institución acusadora de la República y, consecuentemente, con ello brindan total y absoluta impunidad a la delincuencia, se llame Emilio Lozoya o se llame como se llame. Por eso exhortamos a la Fiscalía que a futuro utilice los conocimientos, si es que los tiene, para que cuando ejercite las acciones penales estén sustentadas y fundadas en hechos, no en caprichos para sancionar a una persona que, si bien es cierto, delinquió, no se le puede hacer nada porque la Procuraduría no utilizó la técnica jurídica para poder efectuar una acusación seria.